El príncipe Moulai Hassan, el niño más rico del mundo. Cuando hablamos del niño más rico del mundo, inmediatamente nos viene a la cabeza Moulai Hassan, el príncipe heredero de Marruecos. El joven adolescente está colocado y trabaja incansablemente por el bien de su futuro país, pero ¿quién es Moulai detrás de la fama que posee? ¿Es solo un niño mimado nacido en la riqueza o un joven que marca la diferencia? Como príncipe heredero de Marruecos, cumple con su deber real al tiempo que intenta perseguir sus sueños en la industria de la aviación. En este video, te compartiremos todo lo que necesitas saber sobre el príncipe heredero de Marruecos. Hassan bin Mohammed al-Alooui, conocido como Moulai Hassan, es un adolescente y el niño más rico del mundo. Nació el 8 de mayo de 2003 en el Palacio Real de Rabat, situado en Rabat, Marruecos, y en el seno de la familia del rey Mohammed VI de Marruecos y la princesa Lala Salma. El joven adolescente es el mayor de los dos hijos de la familia, pues tiene una hermana nacida en el 2007, la princesa Lala Khadija. Le pusieron el nombre de su abuelo Hassan II y se espera que gobierne el trono como Hassan III. Nació en el seno de una familia islámica y actualmente es el 823 abo noble más popular y el noble marroquí más popular. Según el índice histórico de popularidad de los nacidos en Marruecos, el príncipe heredero ocupa el puesto 127 abo. Antes que él está Aziz Bouadous, Mouanine Fatmi, Joseph Chipo y muchos más. Además, entre sus contemporáneos ocupa el cuarto lugar con el príncipe Gabriel de Bélgica, Jaeden Martel y Aydan Gallagher, entre otros. Por lo visto, este príncipe heredero marroquí vive y respira fama y popularidad. Su página de Wikipedia tiene 152.252 visitas desde hace un año y tiene más de 230.000 seguidores en su Instagram, donde sube regularmente fotos de sí mismo. El príncipe heredero de Marruecos tiene 22 años y, según informes recientes, su patrimonio neto asciende a 1.000 millones de dólares. Y aunque algunos piensan que parte de ella la ha conseguido por su cuenta, es obvio que la mayor parte de esa riqueza es heredada. Actualmente, cursa estudios universitarios en la Real Escuela Aeronáutica, CRPTA. No solo posee coches caros, sino que también ha recibido uno de los aviones más costosos y potentes del mundo como regalo, siendo que es un fanático de la aviación. En 2015, comenzó a acompañar y trabajar estrechamente con su padre en los asuntos de Marruecos y, de hecho, a veces realiza tareas políticas y diplomáticas sin su padre. El adolescente ha demostrado la seriedad con que se toma su crecimiento y lo preparado que está para ser el mejor en la dirección del pueblo marroquí. El príncipe es conocido por sus dotes intelectuales y es políglota. Habla árabe, inglés, francés y español. Los medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales, le han elogiado por su evidente gracia, madurez y sabiduría a la hora de comunicarse con los líderes mundiales. Incluso a su corta edad, ha empezado a aparecer junto a su padre para reunirse con dignatarios. Es como una retrospectiva de los comienzos del actual rey de Marruecos, Mohamed VI. En sus tiempos, el rey asistió al funeral en 1974 del expresidente francés Georges Pompidou con su difunto padre y rey, el rey Hassan, cuando tenía 11 años. Esto se ha convertido en una tradición familiar y creemos que cuando el príncipe tenga un hijo, hará lo mismo. Dejemos a un lado el aspecto político y centrémonos en la situación sentimental del príncipe. El joven príncipe tiene muchas fans moribundas por conocerle o incluso verle sonreír. Pero la pregunta es, ¿Mulay tiene pareja? ¿Se casará pronto? ¿Está enamorado de alguna famosa? Todas estas son preguntas a las que sus fans necesitan respuesta, pero el príncipe marroquí lleva una vida muy privada y no comparte ninguno de estos detalles con nadie. Antes de profundizar en el tema, ¿has oído algo polémico o gracioso sobre Mulay Hassan? Cuéntanoslo en los comentarios y no te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Seguimos. La primera aparición real de Mulay fue en 2015 y desde entonces se ha convertido en un hábito de la familia marroquí en actos reales, ceremonias de inauguración y reuniones diplomáticas. En noviembre de 2017, encabezó la oración de la lluvia en la mezquita Hassan de Rabat y a la edad de 15 años fue reconocido notablemente como el participante más joven en la One Planet Summit de Francia, lo que le valió la admiración internacional. El encargado de la Summit dijo que su presencia era una fuerte señal del compromiso de los jóvenes en la defensa del futuro del planeta. Sin duda, es el niño que enorgullece a su familia en donde la representa. En febrero de 2019, Mulay Hassan representó al rey en los funerales del conde de París, Henry de Orleans, en la capilla real de Saint-Louis-en-Drox, al norte de Francia. Luciendo una capa tradicional marroquí, el príncipe heredero se asentó en primera fila junto a la reina Sofía de España y el príncipe Alberto de Mónaco. Ese mismo año, representó a su padre enfermo en el funeral del expresidente francés Jacques Chirac, el 30 de septiembre. No solo acude a actos oficiales, sino que también se ha convertido en el rostro de la familia. La inauguración y clausura de ceremonias de acontecimientos anuales, entre los que destacan el Gran Premio Rey Mohamed VI y la Exposición Agrícola Internacional de Marruecos. Todos ellos han hecho que periodistas y analistas examinen la preparación de Moulay como el próximo líder de Marruecos. En los últimos años, su padre ha padecido constantemente una enfermedad que, al parecer, ha provocado un pánico generalizado. Cuando se convierta en rey, tendrá poder absoluto, lo que le permite ejercer todos los privilegios relacionados con el cargo. No sabemos tanto sobre su vida privada del futuro rey y no podemos decir realmente cómo resultaría su mandato, pero por desgracia, ha habido algunos inicios. En abril de 2017, un video que luego fue borrado mostraba al joven príncipe gritando a un guardaespaldas que había tardado en abrir el coche del rey. Una fuente anónima añadió después que el príncipe heredero interrumpió una vez una clase de equitación porque quería a otro jinete. ¿Qué había hecho el jinete? Pues no había utilizado correctamente la palabra maestro al dirigirse a su alteza real. También informó la misma fuente en 2019 que, mientras el príncipe se dirigía a visitar a su tía enferma, pasó por la extremadamente mala carretera de Shikrot, que está a solo 26 kilómetros de Rabat. Esto lo enfadó demasiado y el gobernador lanzó inmediatamente una campaña de obras públicas en un intento de evitar sanciones reales. Aziz Khair, de Middle East Eyes, declaró que, en lo que respectaba al príncipe en 2020, los fanáticos defensores de la monarquía intentan presentar al futuro rey, Moulai Hassan, bajo una luz humanista, haciendo hincapié en sus vínculos con su madre, la princesa Lala Salma, especialmente tras su separación no oficial con el rey marroquí, su conexión con los ciudadanos de a pie y su supuesta aversión a que le besen la mano mientras desempeña funciones de estado. Sin embargo, este aspecto particular de la personalidad del futuro monarca, si es que existe, no puede sustituir a la decisión, la compostura y el pragmatismo que tendrá que mostrar, y esperemos sinceramente que este estilo de vida no sea más que un rumor o un comportamiento que superará. También es interesante observar que detesta que le bese la mano una fila de soldados, pues sobre todo lo que sabemos de él, esto es algo que desaprueba profundamente. Lo vio claramente el público en un video viral de 2016 en el que mostraba el asco que le daba que le besaran la mano. Sin duda, el príncipe lleva una vida sin estrés, sin preocupaciones económicas de ningún tipo. De hecho, su patrimonio neto de mil millones aumentará drásticamente cuando finalmente se convierta en rey. En general, el príncipe heredero de Marruecos parece estar llevando bien todas sus responsabilidades con la ayuda de su padre. Esperemos pacientemente a ver cómo gestionará el trono cuando por fin llegue a él. Y no olvides darle like, suscribirte a nuestro canal y pulsar la campana de notificación para no perderte ningún otro video. ¡Nos vemos!